Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron al resultar herido con arma de fuego un hombre identificado como de apellido Chacón de 18 años de edad, quien ingresó la madrugada de este viernes al hospital de Ciudad Neily herido con arma de fuego en el sector del abdomen. El hecho se produjo a eso de las 12.30 de la madrugada en el sector de Río Claro en Golfito, cuando en apariencia la víctima estaba en la vía pública, siendo que en un determinado momento llegó un vehículo desde donde le dispararon varios hombres y huyeron del sitio a alta velocidad. Chacón presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue trasladado al hospital de la localidad de emergencia. Este caso está en investigación para dar con el paradero de los sospechosos de este delito.